Hola, buenas noches. Desde serenitymarkets.com les habla José Luis Carpatos en nuestra crónica resumen de hoy lunes 17 de diciembre. Ante todo, pedirles disculpas porque se nos ha hecho muy tarde para la crónica, son prácticamente las 9 de la noche, pero no he podido hacerlo antes. Siempre que vean que me retraso, ya saben que tarde o temprano aparecerá. Hoy estaba grabando vídeos para nuestro Energy Master Bolsa, son 200 vídeos y vamos poco a poco. Ya ha habido un problema técnico y no he podido ponerme con un poco de calma para hacer esta grabación. Les pido disculpas y mañana volveremos en nuestros vídeos a la normalidad. Una sesión muy importante donde hay que hablar muchísimas cosas. Reitero las disculpas por lo tarde que es, pero tenemos que hablar de lo que ha pasado aquí porque hay muchas cosas. En primer lugar, vaya por delante que caídas severas en las bolsas europeas y caídas severas en Wall Street a estas horas con una bajada del 2,14%. Además han pasado cosas bastante curiosas en Estados Unidos. Vamos a ver si conseguimos analizarlo todo. Vamos a empezar por lo último. ¿Por qué Estados Unidos ha acelerado sus caídas de la manera que lo ha hecho? Vamos a poner un gráfico de 5 minutos y como ven, pues no es que haya ido la cosa precisamente bien en ningún momento de la sesión. Esta ha sido la apertura. Cuando ha cerrado Europa más o menos estaban por aquí. Había habido una cierta recuperación, pero les llamo la atención sobre esta caída que ha habido en la última parte de la jornada, pues a partir de las 6 y media o una cosa así. Esto no ha sido porque sí. Ha sido por unas declaraciones de un gurú de Estados Unidos que tiene muchos seguidores, que se llama Jeffrey Gunnlack. A este hombre le llaman por el sobrenombre de Bunkin. Trabaja en una empresa que se llama Double Line Capital o algo así. Y sus predicciones suelen ser seguidas por mucha gente. Bueno, pues este hombre ha aparecido en la CNBC diciendo que estamos en un mercado bajista en Estados Unidos, que a las bolsas americanas les queda mucho por bajar, mucho por bajar, y que es tal el panorama que la Reserva Federal esta semana, que ya saben que hay reunión, es uno de los motivos por el que todo el mundo anda muy tenso. Por cierto, Trump ha vuelto a criticar a la Reserva Federal otra vez hoy. Bueno, pues dice que no van a subir esta semana tipos de interés porque tienen informes que dicen que la cosa está muy mal. Esto ha asustado a los operadores y mucha gente, dicen las crónicas, que estaba largo para ver si sonaba la flauta con el tema del rally de Navidad, pues han abandonado sus posiciones y ha habido un cierre masivo. Con los comentarios de este gurú, yo la verdad es que no le conocía. Así me suena un poco de lejos, pero bueno, el caso es que parece que es muy importante allí y que tiene muchos seguidores, según dicen todas las crónicas, y ha influido mucho en la sesión. En el gráfico diario, pues el deterioro sigue siendo notable y cuidado donde está el Standard & Poor's 500 porque como caiga esta zona de soporte, las cosas se pueden poner más negras que en la boca de un lobo. Fíjense en qué zona de soporte es más peligrosa, donde se ha parado hasta 4 o 5 veces y que ahora mismo está en tránsito de perderlo. Justo cuando lo normal es que estuviéramos hablando ya del rally de Navidad. Pues de rally de Navidad, como ven, nada. Así que tenemos este comentario del gurú que ha causado las bajadas. Retrocedemos un poco en el tiempo. Una Europa que ha estado bajando todo el día y que le ha contagiado a Estados Unidos, Europa no levanta cabeza ni por casualidad. Y es que el mercado está absolutamente convencido. Miren el gráfico del Eurostos, es que no hay por dónde cogerlo. El mercado bajista por completo está convencido el operador europeo de que estamos en un ciclo de enfriamiento económico, en un ciclo que no tiene solución a corto plazo y que va a perjudicar mucho a las bolsas. Y esto se va viendo en sucesivos datos macro. Por ejemplo, hoy hemos tenido un dato de inflación más flojo de lo esperado. En Estados Unidos hemos tenido un dato de confianza de las constructoras al menor nivel desde el año 2015 y ya llueve mucho sobremojado. Así que las bolsas están teniendo ese convencimiento como hilo conductor y de ahí no se le va a sacar. Así que mucho cuidado. Además, no es una cosa de las bolsas europeas. Hoy el MSCI de bolsas mundiales, es el índice de bolsas mundiales más famoso que existe, ha caído 0,7% y estamos hablando de un índice que se forma con las bolsas de 47 países. Todos los países desarrollados y algunos emergentes. Así que las cosas no están bien. Segundo tema que ha asustado a las bolsas. Volvemos otra vez, este asunto es de Estados Unidos. Un tribunal de Estados Unidos ha declarado inconstitucional el Obamacare. Es decir, el programa que hizo Obama para mejorar la sanidad de sus conciudadanos. Claro, imagínense cómo ha despertado esto el terror en los valores de cuidados de la salud. Si nos vamos al Dow Jones, pues lo van a ver enseguida. Ahí lo tienen. Johnson & Johnson, menos 3,51%, por ejemplo. Y todos están así, con bajadas muy serias. Cualquier valor del sectorial de cuidados de la salud, con esa noticia, pues francamente no tenía ninguna oportunidad. Es una noticia muy negativa y que tenemos que destacar como una de las causas de las bajadas. Al final, esto acabará contagiando también a las bolsas europeas, sin ningún género de duda. Tenemos que destacar un tercer factor bajista, bueno, un cuarto factor, el gurú, el miedo al enfriamiento económico, este tema del Obamacare. China. Los analistas son muy concluyentes y están convenciendo al mercado de que China está dando pasos, pero pasos muy sospechosos. Todas esas compras tremendas que decía Trump, Trump se lo ha inventado directamente. Este hombre tiene una imaginación impresionante. No hay esas tremendas compras, como dice él, de soja. No hay tremendas compras de nada. Se han hecho análisis muy concienzudos. Nosotros tenemos puesto uno en portada, por ejemplo, hecho por la agencia Reuters, donde se ve que no están ni siquiera llegando al nivel de compra que estaban antes de que empezaran a castigarse el uno al otro, Trump poniendo aranceles y China dejándole de comprar productos. Con lo cual, no ha conseguido nada Trump con su guerra comercial, porque ahora mismo el superávit comercial de China contra Estados Unidos es el más grande de la historia. Porque, claro, como les castigan no comprándole sus productos, pues ya está, los aranceles de poco sirven. Nadie se cree nada de los chinos. Esas compras no aparecen. Las compras en productos estratégicos energéticos no están apareciendo. Lo advierten todos los expertos. Y hay mucha tensión por lo que pueda decir mañana el presidente chino, Xi, que va a tener una intervención esperadísima, donde se cree que va a dar algún tipo de aclaración sobre lo que de verdad piensa sobre el acuerdo comercial con Estados Unidos. Y, por si fuera poco, hay un último tema que ha causado que se haya pasado mal en Europa y que se hayan acelerado las pérdidas. Aquí, como vemos en sectores, este sector no lo tengo. Ha habido muchos sectores que lo han pasado mal, como el sector de automoción, como el sector bancario, menos 1,51. Pero había un sector especialmente con problemas, que ha sido el sector de minoristas, debido a que el grupo británico ASOS ha dado un profit warning realmente lamentable y ha caído el 37%. Esto ha contagiado a todo el mundo en el sector. Por ejemplo, Zalando, que para el que no lo conozca, pues es una tienda online alemana muy potente, fortísima. Yo he comprado alguna cosa que otra ahí. Menos 11%. HM, que es, como saben, el rival de Inditex, pues ha bajado el 8%, nada menos, contagiada por todo esto. Y el propio Inditex, pues lo vamos a ver aquí, vamos a dar un vistazo al IBEX y vamos terminando, pues ha caído, ha llegado a estar bastante mal durante la sesión, pero al final, a ver, porque no lo encuentro, aquí está. Ha terminado con una fuerte bajada, el 3,87%. De hecho, es el segundo valor que más ha bajado del IBEX después de día que está completamente desahuciado. Un menos 3,87% para la empresa propietaria de Zara es mucha caída y seguimos sumando. Así que, con todos estos factores negativos, la sesión, pues ha sido muy bajista, los gráficos siguen siendo muy bajistas y nuestra recomendación sigue siendo la misma. Esto está muy torcido y salvo que los chinos digan o hagan algo que demuestren que va a haber un acuerdo comercial, lo mejor es ser muy prudentes y aprovechar los rebotes para soltar enganchadas, incluso si hubiera un rebote al final por Navidad en los últimos días. El mes de enero no pinta bien si ese acuerdo no se ve claro y de momento no se ve para nada. Gracias y de nuevo perdón por la demora. Nos vemos mañana en el vídeo de apertura. Saludos.